¡Ay, por aquí también! ¡Somos de la Anima! ¡Siempre te voy a querer! ¡Vamos! ¡Somos de la Cielo! ¡Me está ya dentro de mí! ¡Cuando te rompo, amigo! ¡Siempre te voy a querer! ¡No somos dos! ¡Somos de la Cielo! ¡Somos de la Cielo! ¡Ahora! ¡Cuando te salvo a gustar! ¡Solo el grupo más alerde dónde está! ¡Aaah! ¡El grupo más justicioso! ¡Aaah! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡En la parte de atrás! ¡Judicioso! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Ay, me regala el día! ¡Ay, me regala el día! ¡Alcorina! ¡Aaah! ¡El grupo caneo! Y a cabeza, mi amor, todo es de mi amor, llega adelante, se guíe pensando en ti, ustedes por favor, te llaman y tu verás, aunque el destino se desista, me llaman y siempre te voy a decir. ¡Vamos! Cuando lleno otra vez, no siempre te voy a decir, nosotros somos más, somos más. ¡Solo el grupo más alegre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!